Oh, Padre Celestial, te he fallado, he quebrantado tus leyes y sé que mis pecados me han alejado de ti. Hoy me arrepiento profundamente. Quiero apartarme de ese pecado pecaminoso y caminar hacia ti. Perdóname, límpiame, restáurame, ayúdame para no volver a caer en la tentación. Hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por el poder de sus santas llagas te pido, Padre, que me levantes, que sea Jesús el que gobierne y reine en mi corazón y en mi vida y que tu Santo Espíritu me guíe por el camino de la luz, escuchando tu voz para obedecerte y hacer siempre tu voluntad. Todo lo que pidas por los méritos de mis llagas lo obtendrás, porque ante los ojos del Padre mis llagas tienen un valor infinito. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, Redentor Divino, ser misericordioso con nosotros y con el mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, tened piedad de nosotros y del mundo entero. Amén. Perdón misericordia, Jesús mío, durante los presentes peligros, cúbrenos con vuestra preciosa sangre. Oh Padre eterno, tened misericordia por la sangre de Jesucristo, vuestro Hijo único. Tened misericordia de nosotros, os lo suplicamos. Amén. Contemplemos las llagas de los pies. Señor mío crucificado, adoro las sagradas llagas de tus pies por el dolor que en ellas sufriste y por la sangre que derramaste. Concédeme la gracia de evitar el pecado y de seguirte constantemente hasta el fin de mi vida. Padre eterno, yo os ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curarlas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de vuestras santas llagas. Padre eterno, yo os ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curarlas de nuestras almas. Padre eterno, yo os ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curarlas de nuestras almas. Padre eterno, yo os ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curarlas de nuestras almas. Contemplamos la llaga de su sagrado costado. Señor mío crucificado, adoro la llaga de tu sagrado costado por la sangre que de ella derramaste. Te ruego, enciendas en mi corazón el fuego de tu divino amor y me concedas la gracia de amarte por toda la eternidad. Padre eterno, yo os ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curarlas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de vuestras santas llagas. Padre eterno, yo os ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curarlas de nuestras almas. Padre eterno, yo os ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curarlas de nuestras almas. Contemplemos la llaga de su mano izquierda. Señor mío crucificado, adoro la sagrada llaga de tu mano izquierda, por el dolor que sufriste y la sangre que derramaste. Padre eterno, yo os ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curarlas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de vuestras santas llagas. Padre eterno, yo os ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curarlas de nuestras almas. Padre eterno, yo os ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curarlas de nuestras almas. Padre eterno, yo os ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curarlas de nuestras almas. Contemplamos la llaga de su mano derecha. Señor mío crucificado, adoro la llaga sagrada de tu mano derecha, por el dolor que en ella sufriste y la sangre que derramaste. Te ruego que bendigas y conduzcas mi vida llena de bendiciones hasta la vida eterna. Padre eterno, yo os ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curarlas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de vuestras santas llagas. Padre eterno, yo os ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curarlas de nuestras almas. Padre eterno, yo os ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curarlas de nuestras almas. Padre eterno, yo os ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curarlas de nuestras almas. Contemplamos la llaga de la cabeza. Señor mío crucificado, adoro las llagas de tu santa cabeza, por el dolor que en ella sufriste y la sangre que derramaste. Padre eterno, yo os ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curarlas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de vuestras santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de vuestras santas llagas. Padre eterno, yo os ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curarlas de nuestras almas. Padre eterno, yo os ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curarlas de nuestras almas. Padre eterno, yo os ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curarlas de nuestras almas. Oración a la Virgen Dolorosa Oh madre afligida, oh corazón virginal, desgarrado por la saga de tu Hijo, dígnate admitir este pequeño recuerdo de sus sufrimientos, en unión con los que tú misma has padecido. Ofrezco este homenaje a tu Hijo Jesús, y por tu santa y poderosísima intercesión, espero que mis oraciones y súplicas sean escuchadas por él. Amén. Amén.